La Facultad de Artes y Diseño inauguró el edificio de la Escuela de Música. Un edificio muy esperado por la comunidad de la Facultad de Artes y Diseño y especialmente por todos los profesores que dirigen por su director y todos los profesores que colaboran con la marcha de la Escuela de Música de la Universidad Nacional de Cuyo. Y para nosotros como universidad realmente es un orgullo tener un edificio así porque se encuentran muy pocos casos en América Latina con las dimensiones de esta Escuela de Música y de la complejidad técnica que tiene el edificio. Así que bueno, esperamos realmente, como decimos en la práctica, sacarle el jugo. Hay una comunidad aquí muy contenta por el logro que se ha hecho, por todo el trabajo, por todo el esfuerzo, por toda la inversión que ha significado esto. Y bueno, estamos en condiciones ya de inaugurarlo y transitar una nueva etapa en esta unidad académica. Es muy significativo porque estábamos careciendo del espacio acorde para la cantidad de alumnos y de oferta educativa que tenemos. Ya fue la licitación, ahora ya está en etapa de decidir qué es lo que se va a adquirir. Pero bueno, apenas eso esté vamos a poder hacer una mudanza plena y poder tener a todos los colegas trabajando en el mismo espacio. Incluso para los alumnos que a veces tienen que cursar algunas cosas acá, luego hoy dice hasta los galpones, volver para acá, digamos, es bastante engorroso y no teníamos tampoco las condiciones acústicas que necesita nuestro trabajo. Es fundamentalmente una alegría porque los alumnos van a poder estar en la clase en forma razonable y cómoda. Y también para los profesores. Más noticias en www.universidad.com.ar